¿Quieres aumentar la visibilidad de tu página? Aquí te recomendamos tres plataformas que te ayudarán a dirigir más tráfico hacia tu sala. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Peraza, bienvenidas a un nuevo video. Todas en algún momento hemos sentido que nuestra página se está estancando. Por eso, el día de hoy te voy a compartir qué páginas y tips te pueden servir para que el tráfico y tus ganancias aumente. El primero es Telegram. Esta plataforma te ofrece una manera más personal y exclusiva de interacción con tus seguidores. Por eso, te recomiendo crear un canal o un grupo privado en el que compartas contenido exclusivo como imágenes, videos detrás de escenas y adelantos de tus shows. Además, puedes establecer horarios y fechas para tus transmisiones y enviar recordatorios a través de la plataforma. Esto genera anticipación entre tus seguidores y aumenta la participación en tus shows. La segunda plataforma es Reddick. Aprovecha esta red social para buscar las comunidades más relevantes relacionadas con la industria para que puedas compartir imágenes atractivas, anuncios de transmisiones y noticias relevantes. Recuerda comentar en publicaciones y responder preguntas para ganarte la confianza de la comunidad. Evita la promoción excesiva porque puede tener un efecto contrario. Reddick. Es una plataforma ideal para modelos que desean mostrar su lado sensual y atractivo. Los GIF son una forma efectiva de capturar la atención de los usuarios en un instante y dirigirlos hacia tu página. Crea GIF provocativos pero elegantes que muestren tu estilo y personalidad. Asegúrate de incluir enlaces a tu perfil o página en la descripción o directamente en la imagen para que los usuarios puedan encontrarte fácilmente. Bueno, chicas, y para terminar, mi último consejo y el más importante de todos es que recuerdes que la interacción y el contenido de valor son fundamentales para construir una presencia sólida en estas plataformas. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa nuestra campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com.co haciendo clic en el icono de WhatsApp que allí aparece para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? ¡Anímate y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube! ¡Bye! ¡Crea GIF! ¡Cop! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!